Muchas felicidades. Les mandamos muchos besos y los queremos mucho. Que nunca dijeron la regadora, entonces no se pudo pasar en la pantalla. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Las Chivas y un saludo para la Aventura Nacional. Nuestra madre dijimos que si los artistas somos nosotros. Pues sí. Tenemos una sorpresa muy importante con ustedes. El Mariachi 2000. El amor de la vida es el Mariachi. Y la voz, y la voz, y la voz, y la voz. Muchas gracias. Muchos tantos años. ¡Los son los bendaces, pues sí! ¡Encendido! Llego de pesexión Y con el pecho destrozado No me dejé, mamí, por ser un relíquido de amor, no entiendes mis pecados. Como el camino ha ido al lado, la marga de desilusión, voy a buscar en otro amor, en la vida mi amor. Como el camino ha ido al lado, la marga de desilusión, voy a buscar en otro amor, en la vida mi 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 amor. Como el camino ha ido al lado, la marga de desilusión, voy a buscar en otro amor, en la vida mi amor, en la vida mi amor. Quiero vivir para acompañarnos. Como el camino ha ido al lado, la marga de desilusión, voy a buscar en otro amor, en la vida mi amor, en la vida mi amor. Como el camino ha ido al lado, la marga de desilusión, voy a buscar en otro amor, en la vida mi amor. Como el camino ha ido al lado, la marga de desilusión, voy a buscar en otro amor, en la vida mi amor. Y mi camino ha ido al lado, la marga de desilusión, voy a buscar en otro amor. A mi me gusta mucho un grito que se echa mi compa aquí y quiero que se lo eche enfrente a toda la gente viejo por favor ¡Viva México cabrón! ¡Viva México! Ni cuando estaba chiquito gritaba yo así En esta canción, cuando nací esta canción yo tenía 21 años ¡Viva México! 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 que nos contamos nosotros, bueno, podemos a lo mejor hacer una carrera asada o echarnos unos tequila después de... Porque ayer, señores mariachis, se fueron corriendo y no quisieron bailar nada, eh. También les toca bailar tantito. Hoy se van a bailar. La canción que cantamos enseguida de que hicimos el show era para ustedes. Pero arrancaron todos con miedo, como si... Denle un aplauso, porque no tengo miedo. Ahora loco, pues. Quisiera un carrera asada.